Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas, el suelo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas. Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes peniales, condenar a galeras los archivos, lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen los puntos suspensivos. Hoy es sábado, mañana es domingo. La vida llegue en hoy con el mar. Los tranvías andan por las vías y nuestro Señor Jesús Cristo murió en la cruz para salvarnos. Amén. Amén.